La niña en la plataforma de petróleo Cuenta la leyenda que en una de las plataformas petroleras en el mar Suele verse y escucharse a una niña pequeña jugar y correr en los pasillos de la zona habitacional Quienes han logrado verla dicen que se puede ver claramente Como si estuviera una niña a bordo En contadas ocasiones, algunos trabajadores dicen que han podido hablar con ella Y que les pregunta que si quieren jugar con ella Aunque después desaparece repentinamente Los trabajadores que no conocen su historia suelen mostrarse sorprendidos Ya que está prohibido que menores de edad estén ahí Algunos trabajadores llevaron muñecas y juguetes con la esperanza De que la pequeña pueda descansar en paz Leyenda de la tierra de los duendes Cuenta la leyenda que habitantes del poblado de Mazateupa Que en los años de los 60's, en un lugar llamado La Sabana Vivía una familia a la que le gustaba criar animales de traspatio Pero lo que más les gustaba tener era pollos Ya que tenían bastantes y que en ocasiones lograban criar hasta 50 o 70 pollos Comentaban los ancianos del poblado que era un lugar solitario Ya que no vivía nadie en excepto esa familia Pero ellos no le tenían miedo a nada Pues la señora se mantenía siempre en oración Le rezaba a Dios y sobre todo a la Virgen María Un día de repente sus pollos empezaron a caminar raro Y el cuello se les retorcía de una manera aterradora Unos se caían y querían levantarse pero no podían Ese tipo de enfermedad les daba casi todos los días Desde que amanecía hasta que anochecía Y al caer la noche Todos los pollos se encontraban normales Como si no les pasara nada Hasta se decía que estaban endemoniados La familia se extrañaba y se preguntaba El por qué les pasaba eso a sus animales Ya que solo eran los pollos excepto a otros animales Ellos empezaron a decir que eran los pollos cachurecos Sin embargo no sabían qué hacer ante tales embrujos Comentaban algunos miembros de la familia Que no querían ni comer pollos Porque sabían lo que estaba pasando con aquellos animales Un día el padre de familia decidió llamar al chamán Del pueblo de Mazateupa Para que viniera a ver lo que le estaba sucediendo a sus animales El chamán lo primero que les pidió fue pozol con cacao Dos jicaras pequeñas como las que utilizan Para correr las ventosas Y una cajetilla de cigarros Posteriormente se las llevó y se internó en el popal En donde realizó un ritual para alejar a los malos espíritus Y que los animales volvieran a su normalidad Cuando regresó del popal Le informó a la familia lo que le estaba sucediendo a sus pollos Les dijo Que eran los duendes los que les estaban haciendo maldades a sus animales Y que querían que se fueran del lugar Ya que era territorio de ellos y no querían que los molestaran Fue así que después de un tiempo tuvieron que abandonar el lugar Y asentarse en otro poblado Desde entonces y hasta la actualidad Nadie vive en las sábanas O el rancho el guanal Las enfermeras del más allá Cuenta la leyenda que en el hospital general de Cárdenas Hay enfermeros que miran el pasar de las horas de los enfermos Sin notar ningún cambio en su estado de salud Pensando tan solo en su final Caen las noches y todos continúan sin cambio alguno Aquellos enfermos en estado grave Que creen que lo único que tienen es su fin Su estado de ánimo cambia por completo Cuando frente a ellos aparecen unas simpáticas enfermeras Que tan solo con verlas transmiten bondad Y mucha tranquilidad a todos Pues estas enfermeras se pasean por los pasillos Y habitaciones del hospital Reconfortando a los pacientes con palabras de aliento Diciéndoles que todo estará bien Puesto que aún no les ha llegado la hora para ir junto con ellas al más allá Enfermos del hospital general de Cárdenas Comentan que estas enfermeras A las que casi es imposible mirarles el rostro Se aparecen en cualquier hora del día Y en diferentes pasillos del hospital Platicando con todos los pacientes y familiares Una señora Orunda de las Azucenas Comenta que una enfermera de mediana edad Platicó una tarde con ella Y tras terminar de conversar Quedaron de verse al siguiente día Pero la enfermera jamás apareció Por lo que se dirigió a la jefatura de enfermeras A preguntar por ella Pero le contaron que esa enfermera Había fallecido años atrás Asimismo Le sucedió a un familiar hospitalizado A quien por varias noches visitó a esta mujer Pero jamás volvió a saber de ella De igual forma Comentan entre los usuarios De este nosocomio Que por las noches se ven sombras en los pasillos Y aseguran escuchar sonidos Que parecen no venir de este plano terrenal El vaquero fantasma de Tabasco Cuenta la leyenda que el vaquero fantasma Era el alma de un ladrón de ganado Que robó a un viejo hacendado El hijo lo mató de un flechazo Y se cuenta que desde la noche siguiente Del trágico suceso El fantasma comenzó a recorrer los caminos solitarios Tomando la apariencia de un jinete misterioso El tiempo pasó y la leyenda se fue olvidando Casi nadie se acuerda de ella Pero la verdad es que el jinete fantasma Continúa recorriendo los caminos de nuestra tierra Algunas noches ronda por el río Otras por la sierra Y la mayoría de las veces por el centro Las personas que se han encontrado con aquel fantasma Son automovilistas Camioneros o motociclistas Que viajan por las noches Y muchos no han vivido para contarlo Se cuenta que de repente El jinete atraviesa la carretera o el camino Haciendo que el conductor del vehículo frene Y si viaja sin una sola gota de alcohol La cosa no pasa del susto Si por el contrario Maneja ebrio Y al ver al jinete aquel Suelta toda clase de groserías y maldiciones El vaquero fantasma se para frente a él Con ojos rojos como el fuego Y carcajeándose de una forma demoníaca Por lo que presa del terror El viajero acelera enloquecido Terminando su vertiginosa carrera Contra un árbol y perdiendo la vida Nadie lo ha visto Pero se asegura Que el vaquero fantasma Se acerca al vehículo accidentado Y se lleva el alma del fallecido